¡Suscríbete al canal! El agua ya cambió el tiempo de estar prácticamente con ropa de verano a ropa de invierno, pero también trae tus consecuencias de enfermedades, enfermedades típicas del invierno o del otoño. Enfermedades y accidentes. Hay un accidente típico, que son los incendios domésticos, o los braseros, que ya hablaremos de eso. Y después las enfermedades recurrentes, que son los resfriados, la gripe y la COVID, que es la nueva invitada. La nueva invitada. El COVID está presente en toda la cena de Navidad, bastante en toda la cena de Navidad. Antonio, hace unos días se realizó en Canal Sierra de Cádiz, a petición del Observatorio de Salud Especialista Allá, de Urique, una mesa redonda sobre la sanidad. ¿Qué conclusiones sacaste de aquella mesa redonda? Muy positivas. Muy positivas porque yo tenía conocimiento de lo que ocurre en Urique, lo que ocurre en general a través de la prensa en otras localidades de Andalucía y de España. Pero en este caso fue concretamente tres localidades muy importantes de la Sierra de Cádiz, como fueron Arcos, Bornos y Villamartín, porque no cabían las demás. Son muchos pueblos, pero en fin, para una mesa redonda tiene que ser poca persona. Habíamos invitado a la alcaldesa de Prado de Rey, pero por motivos personales ya me la había usado, que no podía acudir. Y hablamos con el alcalde de Algar, José Carlos, y en principio podía venir, pero después surgieron también asuntos personales, total, que vamos a tener próximamente. Bueno, pues vamos a dejarlo y próximamente hablaremos con un representante o representantes del Partido Popular, para que, en fin, ya que estuvieron ausentes en esta mesa, pues podríamos exponer su visión, ¿no? Y lo que se concluyó en la mesa redonda fue muy interesante, tanto a nivel de dos temas principales, que fueron el hospital público para la Sierra de Cádiz y el funcionamiento o la asistencia sanitaria en los centros de salud. Si quieres, pues hablamos de cualquiera de ellos. Lo que es cierto es que no es que hablan de sus descargas, sino que el Partido Popular se ha comprometido contigo en tener una reunión, ¿no? Y hubiera encantado, me hubiera encantado estar allí porque te completaba, porque Saray Soria, que era representante de Arco, o venía por parte de Arco, es del Partido Socialista Obrero Español, es concejala. Después, Hugo Palomares es alcalde y además es de Izquierda Unida. Y Juan Luis, que es alcalde de Villamartín, pues es por el partido de Andalucía por sí. Y faltaba entonces Pepe, bueno, faltan unos partidos más, pero es que era imposible, ¿no? Se invitó al Partido Popular y le hubiera encantado para completar la mesa. Y además es una exposición pública, es que no es un meeting, esto no es, aquello no es un meeting, pero quiera que no, es un respaldo de su actividad pública y entonces a todos los partidos les gusta salir en los medios exponiendo cuáles son sus propuestas de mejora de la sociedad. Y el Partido Popular no pudo hacerla, esa propuesta, ¿no? Y le hubiera gustado, pero en fin, vamos, se comprometieron a tenerla próximamente con el observatorio. ¿Qué es lo que más sacaste tú en conclusión, con conclusión sacaste más en claro? Si te quieres hablamos primero del hospital, ¿no? Sí, porque tú hablamos primero de una y ya si quieres hablamos... Vale, pues respecto al hospital público, todos estuvieron de acuerdo de que el hospital comarcal de referencia debe ser un hospital público y no concertado. También todo el mundo estuvo de acuerdo que el hospital actual, Virgen de la Montaña y Villamartín, desde que se puso a servicio público hace 26 años, a eso es una labor enorme de promoción de la salud, de defensa de asistencia sanitaria hospitalaria de la salud durante estos 26 años, pero que, claro, es un hospital privado, no es un hospital público. Y como hospital privado puede tener un apoyo de la asistencia sanitaria pública sucediaria, pero 26 años ya no es... Ya es que ESA es un hospital de referencia, entonces hay una posibilidad que sea con un hospital público y el hospital de Villamartín actual sea subsidiario para ciertas cosas o que otra posibilidad es que el hospital de Villamartín sea traspasado, vendido, permutado, lo que sea, a la Junta de Andalucía para que la Junta de Andalucía lo haga con un hospital público y otra posibilidad es que si no se llega a un acuerdo, no interesa a las partes, a la empresa Pascual y a la Junta de Andalucía, pues la Junta de Andalucía haga un hospital propio en Villamartín, para lo cual el alcalde de Villamartín dijo que había terrenos propiedad de la Junta de Andalucía sin problema urbanístico para hacer un hospital porque está incluido en el PECO y que está muy bien comunicado junto a una vía de comunicación perfecta para que todos los pueblos puedan acudir fácilmente al hospital. Ya digo, esas son las posibilidades. Y se quedó también todos de acuerdo en que, en el caso de que la Junta de Andalucía quiera proponer a la empresa Pascual la adquisición de este hospital, que los trabajadores que hay en el hospital de Pascual revertirían al hospital público. Es decir, no se quedarían en el paro, sino que pasarían de una empresa privada a una empresa pública por subrogación, que se llame. En esto todo el mundo estuvo de acuerdo. Y que, en el caso de este hospital público, pues sería una gran mejora además para toda la Sierra de Cádiz, porque resulta que aumentarían muchísimo los puestos de trabajo. Porque hemos visto que los hospitales comarcales públicos, en igualdad de condiciones, tienen muchos más trabajadores. Entonces, aumentaría los puestos de trabajo para toda la Sierra de Cádiz, con lo que ello comporta, además, de puestos de trabajo sanitarios o dentro del hospital, y después fuera del hospital. Para las tiendas, para los bares, los aparcamientos, muchas cosas que repercuten, son trabajos externos, que también repercutirían la Sierra de Cádiz. Y la cosa está en que rápidamente te llegue un acuerdo ya, o no, con la empresa Vascual, si es que interesa o no, para inmediatamente tomar ya las decisiones, porque en el año 2027 termina el actual acuerdo. El acuerdo va desde el año 2022 a 2027. Y entonces, una vez que termine el acuerdo, que es improrrogable, pues, ¿qué va a pasar? Si la empresa Vascual no le interesa seguir, pues entonces nos quedamos sin hospital comarcal. Luego, la decisión tiene que ser ya, cuanto antes, es público o privado, y una vez que sea, por ejemplo, construcción de un hospital, empiezan ya los trámites de licitación, de plano, porque eso no se hace en un hospital, no se hace en un día, ni en un año. Eso hay que hacerlo, empezar rápido y no deja pasar tiempo. Creo que en la mesa redonda incluso se dijo que los trámites burocráticos eran casi iguales el tiempo que la construcción. O quizás la construcción fuera un poquito más rápida que los trámites burocráticos. Sí, sí, por ejemplo, yo había visto en la prensa que el hospital de la línea, los constructores, un hospital para 100.000 personas o más, los constructores dijeron que ellos se comprometían a hacer entreaños, si no hay penalizaciones, y como sabe, que entre años se hace un hospital. Pero claro, después están los trámites burocráticos, y como tú dices, hay una ventaja, que en el hospital, que en el caso de Villa Martín, hay terrenos ya que no hay que expropiar ni hacer cosas raras, sino que ya el terreno está, que es propiedad, precisamente, de los que lo van a construir, si lo construyeran, de la Junta de Andalucía, que el ayuntamiento está a favor, que no hay ninguna pega por parte municipal, y que, en fin, que ya eso abarata mucho, entre comillas. Y después, en un hospital comarcado, estas características no es el primero que se hace en España. La Junta de Andalucía tiene muchos hospitales de este tipo, por toda Andalucía, y no es que los planos de un hospital sirvan para otro, pero más o menos sabe lo que se necesita, los requerimientos, luego, que lo que es los planos, la dedicación, y además en un terreno llano, como es Villa Martín, realmente no es la parte de esta de papeleo y demás, y de, no creo que sea más difícil. Lo que tú me entiendo lo que quieres decir es que ya, cuando menos hayan ya, antes de comenzar nada, ya hayan dado el paso, que están los terrenos, y hay voluntad política. Sí, Juan Luis, el alcalde de Villa Martín dijo que no se partió de cero. Ya había habido contacto por parte de él, junto con la Junta de Andalucía, que el terreno ya se había dicho que estaba ofrecido, y que ya el ayuntamiento era totalmente favorable, así que no se partió de cero. Ya hay una parte hablada, y ahora parte ya concreta cuanto antes, y además quedamos todos de acuerdo, que ya, cuando me reúna con el Partido Popular, le voy a decir que el compromiso que se le pide al Partido Popular es que cuando se junte, bueno, se junte, que tenga reunión con los altos jefes o altos dirigentes a nivel político de la Junta de Andalucía, pues les ponga que esto debe ser rápido, y que cuanto antes, porque todo el mundo está de acuerdo. Es decir, el Partido Popular ha sido uno de los máximos, uno de los mayores luchadores, porque lo hacía público durante décadas. Incluso el presidente de la Junta, Antón Ozan, tuvo que ir participando en las manifestaciones de especialistas ya, ¿no? Bueno, no solamente aquí en Uri, que en el Parlamento tuvo una excelente intervención ante María Jesús Montero, que es actual ministra de Hacienda, entonces era consejera de Salud, año 2008-2007. Vale, el médico, creo que ella. El médico, ya doctora, sí. Y entonces expuso claramente que esto era una petición de la ciudadanía y de los partidos políticos, que son los que representan realmente al pueblo, ¿no? Mediante los votos. Es decir, que los ciudadanos están representados por sus partidos políticos. El partido, ¿qué sea? Unos votarán a uno, otros a otro, pero son los que representan. Y todos están de acuerdo. Y que es fácilmente viable, y que, hombre, que tampoco dice, bueno, es que ahora hay que gastarse 50 o 60 millones si se hiciera uno nuevo, pero eso no se gasta en un año. No, es decir, pues no lo sé, sino que ahora hay papeleo, tal, tal, que eso tiene un coste. Después una primera fase, que tiene otro coste. Es decir, que son gastos. Y aparte de eso, cualquier hospital, el hospital de Cádiz, por ejemplo, que tiene un presupuesto de 700 o 800 millones, no sé, algo así. Que este no, que este es un hospital comarcal. Que son... Yo he visto hospitales comarcales de este tipo en el año 2008, 2009, tenía un... Bueno, el hospital de Ronda, que se inauguró en el año 2017, hace cinco años, tuvo un presupuesto total final de 50 millones. 50 millones de euros. Pues fue para, no sé, poquito a poco. Es decir, 50 millones. Con la inflación y demás, si se hace un hospital idéntico al hospital de Ronda, yo creo que este costará no 55 millones, no llegará ni a 60 millones. A no ser que se llegue a un acuerdo y en las mismas instalaciones que se quede la Junta de Andalucía y... Sí, entonces lo que habrá que hacer... Hacerle algunas mejoras, hacerle algunas reformas... Sí, habrá que hacer un justo y precio. No es lo mismo un hospital que se construyó hace 26 años y que tiene una serie de prestaciones. No, pero lo que te quiero decir, Antonio, es que si tenemos ya, por ejemplo, suponiendo de que se llegue a un acuerdo la Junta con la empresa Pascual, vale, yo te dejo, te cedo, o te adquiro, o te vendo, o te vendo los... Sí, las instalaciones. ...el hospital. Claro, la Junta tendría que adecuarlo a... Pero vamos, que por lo menos ya... Sería entonces incluso más rápido. Claro, porque entonces al menos sería tirar algunos tabiques, poner algunas instalaciones eléctricas para cierto aparato... Y ampliar consultas, ampliar... Exactamente. Y además eso no se hace todo de golpe, al menos sería por partes, ¿no? Ahora es un ala, o ampliar a lo mejor otra ala más... En fin, no lo sé. Hace 18 años se reformó el hospital de Jerez. Claro. Y no afectó para nada, porque van trabajando, está todo totalmente faseado y se va trabajando y no va afectando a los pacientes. Sigue funcionando igual, lo que pasa es que a lo mejor hay que hacer alguna mejora o algunas adaptaciones, se tiran tabiques, o se amplía alguna cosa. Así que eso ya sería llegar a un justo y precio entre las dos partes, valorarlo, hacer una valoración. Si se llega a un acuerdo, pues después ya haga la reforma que quiera. Una vez que ya es tuyo, pues ya tú haces la reforma que considero oportuna. Se supone que van a trabajar más gente, tenéis que ver más especialidades, más habitaciones, en fin, una serie de mejoras. Y 26 años se construyó, aunque hayan hecho mejoras en el hospital, pero a lo mejor hay ciertas cosas que no se han hecho, porque también el hospital que tenés presente, un hospital privado, concertado, tú no sabes si eso va a los cuatro años a seguir. Entonces tú no haces una serie de mejoras que después, a los cuatro años, el otro va a quitar otra manera. Como el que te alquila una vivienda para un año y dices, bueno, ¿para qué voy a hacer mejora la vivienda si viviste un año? Claro. Si te lo dan para 15 años pues sí es mejora, ¿no? Claro. Antonio, salía a la luz estos días de que uno de los grandes temas que parece tabú o que poco se conoce es el tema de la salud mental. Y parece ser que diariamente mueren en España, que se sepa oficialmente, 11 personas, con lo cual son 4.000 personas al año las que se suicidan. 11 personas se suicidan todos los días. Son 4.000 al año. ¿Quieres tú decir que la salud mental no está todo lo bien cuidada que debiera, no, Antonio? Bueno, pero esos son los casos extremos. te he dicho lo que hay. Los casos extremos. Lo que se sabe. Lo que se ha suicidado y he dicho, mira, te estás suicidado. Pero hay gente que no sabe que se ha suicidado. Pero no solamente el suicidio, que es importantísimo, por supuesto, una pérdida humana no tiene precio. Eso es el caso más extremo, el suicidio. Pero yo, el sufrimiento de los que viven, eso es enorme. Pero no solamente de los que lo sufren la enfermedad, sino del contexto de los hijos, padres, amistades, porque muchas personas de estas tienen una especie de marginación social, porque a lo mejor tienen problemas de relación. Uno porque se pasan, son muy extrovertidos, y otro porque son depresivos, otro, en fin, tienen azúcar, otro porque ven a lo mejor cosas raras, alucinaciones, en caso de las que, por ejemplo, de los delirios, y alucinaciones, que ya hablamos, y entonces, es un grave problema. Otros son, por ejemplo, laborales, problemas laborales que hasta le impiden trabajar. Y yo muchas veces lo que veo, y que además se está viendo continuamente que la verdad hay más, y entre otras cosas, por el estrés. Y muchas veces depende del trabajo. Hoy día, estaba hablando el otro día con Paqui, con mi mujer, paseamos bien, todos los fines de semana salimos, hacemos nuestras rutitas, y entonces estamos hablando de este tema. Digo, es que antes la vida era más sencilla, los niños estaban, había menos dinero, a lo mejor, menos aparatos electrónicos, menos televisores de última generación, y sin embargo, la gente, las mujeres, estaban sentadas en las puertas de sus casas, haciendo puntos, saldando, riendo con las amigas, cantando, y antes se cantaba mucho, la mujer estaba cocinando, estaba cantando, la mujer estaba barriendo la casa, estaba cantando, la mujer estaba en un bloque de piso o de eso, y estaba cantando, hoy se canta menos, es decir, parece que hay menos alegría, nada más que cuando hay cuelga, hay una feria, o un algo, algo más artificial. te digo otra cosa, por ejemplo, en verano, la gente se sentaba fresco, los corros, y se hablaba, aquello era un pequeño parlamento, y los niños jugando, y los niños jugando, por todos lados, y venía llorando, que me ha pegado, bueno, bueno, no hacía ni caso, vea, un poquito salivita, y a mí. la vida era más sencilla, y había menos dinero, no quería decir que tengamos que volver atrás, pero hemos perdido muchas cosas de esas, y entonces, y después los trabajos, antes, muchas veces, yo me acuerdo que, a mí no estuve en una ferretería, había cuatro o cinco trabajando, y era casi como una familia, porque se conocían de toda la vida, prácticamente, el niño casi ya lo han mandado, malo, hasta, hoy día, los trabajos son muy exigentes, y si es que hay muchas competencias, por supuesto, pero mi opinión, en lo que yo veo, es que, hemos hablado muchas veces, de la sanidad, de la dirección, de la gente, que no son competentes, muchos directores, y ese, pero es que no solamente la sanidad, es que en muchas empresas, hay gente que son magníficos directores, pero es que son magníficos psicólogos, para mí, un buen director, o un buen presidente de una empresa, lo primero que tiene que tener, es una buena psicología, y que la familia, que perdón, que la empresa sea como una familia, a la hora de las relaciones personales, pero hoy día no, hoy la productividad, explotarte, más horas, más esto, menos pagarte, se te puede, hay empresas que sí, otras que no, pero en general, muchos trabajadores están estresados, y el estrés repercute muchísimo, en la salud mental, y después está, la asistencia sanitaria, la asistencia sanitaria, pública, pública, en mi opinión, está muy carente, de profesionales, que estén trabajando, de plazas estructurales, que haya plazas, para psicólogos, por ejemplo, y mi que psicólogo, sobre, hombre, psicólogo, pero es que la psiquiatría, muchos identifican, psicólogos con psiquiatras, son dos cosas diferentes, el psiquiatra, trata de enfermedades mentales, que tienen tratamiento, con medicamentos, generalmente, también una parte, de relación, pero, un psicólogo, no manda medicamentos, es decir, un psicólogo, es la gran diferencia, el psicólogo, lo que hace, es amueblarte la cabeza, ve tus problemas mentales, ve en qué no funciona bien, de tu razonamiento, y demás, y te la va amueblando, te la va ordenando, para que tú tengas, una visión clara, de tus actuaciones, de la vida, y lo que hace es, ve cuáles son tus problemas mentales, que tú a lo mejor, es que, a mí la gente me mira de una manera, que no sé qué, y yo temo que me vayan a pegar, porque me está mirando, me está echando un mar de ojos, entonces tú dices, bueno, y es que, bueno, pero, ¿vas a qué? Es que al menos no tienen ningún razonamiento, porque tú ni conoces que te has mirado, y, total, que tú te montas, una paranoia, no un tinglao, y entonces lo que hace, es ordenarte la mente, es el psicólogo, el psicólogo, fundamentalmente, el psicólogo clínico, que también te ayuda en tus enfermedades, oye, mira, que tú tienes una diabetes, pero que tú con estas, la diabetes, no te creas que te vas a morir mañana, que si tú haces las cosas bien, tú te mueres con 100 años, y con una vida mejor, que el que no es diabético, ¿por qué? Porque es que, tú al ser diabético, te conciencia, come mejor, come sano, hace deporte, tiene otra forma de ver la vida, mientras que el que está, sin esas cosas, pues vive, bebe, fuma esto, lo otro, y termina peor que tú, y tú, va a vivir una sana, eso es así, eso es así, entonces, faltan psicólogos clínicos, en mi opinión, estructurales, es decir, dentro de la seguridad social, o dentro de la asistencia sanitaria pública, para que estos temas, quitarían muchísimos problemas, de suicidio, y de, y que, a veces, la enfermedad mental, más o menos así, inestresante o leve, empiezan a fumar, o droga, o tomar droga, para, y entonces, lo que termina, lo que termina ya, o a beber, la adición al alcohol, y lo que termina después, es una enfermedad, orgánica, es decir, que te destroza el hígado, todo lo que empezó por la mente, después termina terminando, que también la mente influye en el cuerpo, aunque no te, aunque no te drogue, es decir, que una persona puede tener problemas mentales, y empieza con el tiempo, a tener úlceras de estómago, problemas de estómago, problemas de corazón, del mismo estrés, porque le sube la tensión, en fin, que la enfermedad mental, es la señatura pendiente, una de las señalas pendientes, de nuestro sistema sanitario público. Y es verdad que, lo que tú dices, porque los datos están ahí, 11 suicidios diarios, eso ya es el extremo, es que es incluso más que los accidentes de tráfico, me quiere dar un bombo a los accidentes de tráfico, pero es que 11 suicidios diarios, o como tú bien has dicho, o suicidios diarios, reconocidos, porque muchos estarán encubiertos. Muchos se han suicidado, ya no lo sabes, que se cree que ha sido un accidente, que le ha dado un infarto, porque te padecía de corazón, pero se ha saltado de pastillas. Y son 4.000 personas, las que se suicidan al año en España. Gravísimo. Y jóvenes, sí, también. Y jóvenes, claro, evidentemente. Y vienen, porque nos echamos las manos a la cabeza, cuando se habla del tema de los accidentes de tráfico, y es que esto casi duplica al tema de los accidentes de tráfico, y a lo que voy, Antonio, es que el tema de la salud mental, para que se ve menos, o se visualiza menos que lo otro. Mira, y hay un tema muy sencillo, que cuántos antidepresivos, o fármacos para la ansiedad, se toman en recetas de la ciudad social. Enormes, son de las mayores cantidades de fármacos, que eso ya denota, eso ya nos da una muestra, del grave problema que la salud mental, de que los médicos van, primero los médicos de familia, que uno es el psicólogo, y aunque lo hubiera siempre, debe ver los médicos de familia, porque el médico de familia, está perfectamente cualificado, para que los casos de problemas de salud mental, que no sean graves, sino perfectamente, los puede tratar el médico de familia, sin problemas. Cuando ya se acentúa, lo pasa al psicólogo, y si hay un problema ya estructural, de que hay que mandar medicamentos, o pruebas especiales, lo manda el psiquiatra. Pero es que el médico de familia, no tiene tiempo. Antes decíamos que se le daban 5 minutos, al médico, ahora se ha subido a 7, en la Sierra de Cádiz, hay zonas de Andalucía, que los médicos tienen 10 minutos, no sé por qué en la Sierra de Cádiz, además que tienen 7, parece que con 7 minutos hay bastante, pero vamos, ¿cómo con 7 minutos hay bastante? Si con 10 ya era lo mínimo mínimo. Con 7 minutos, es que no da tiempo, es decir, a entrar en el historial clínico, a ver los medicamentos que toma, ahora preguntar, ¿qué le pasa a usted? Y que te cuente su problema, que muchas veces no solamente el problema, sino que te cuenta su problema, y se mira usted, y también tengo, a veces puede usted mirar, los medicamentos que tengo, que tomo yo para azúcar, a veces han caducado, o van a caducar, porque es para el año, para no tener que venir dos veces, tal, tal, ahora tiene que entrar en su historial. Y mire usted, también es que resulta de que, desde hace 4 o 5 días, tengo yo aquí como, una molestia en mover el hombro, ya son 3 visitas, o le dice, ven mañana, percibía de mañana, otra vez más, y no lo hace venir otra vez. Y ya está ocupando el sitio de otro. Claro, no, le está... Para el mismo. Y mientras que tú... Porque ya estás allí, profesor, porque además la consejería de salud, ya esto lo decía María Jesús Montero, cuando era consejera de salud de Andalucía, hace 12 o 15 años, la consulta en acto único, del médico de familia, y del médico de hospital, ¿no? Es decir, para que tú no tengas que ir al médico de familia, varias veces, para un diferente asunto, cuando ya estás delante de él, porque ya te las toca todo. Eso lo decía la doña María Jesús Montero, hace 12 años, pero es que hoy día, con 7 minutos, ¿cómo puedes hacer tu consulta en acto único? Para después, le pide un electro, porque tienes molestia aquí, si te voy a pedir un electro, baja, te lo hace, me lo sube, pero, en fin, ya tiene la... Mientras tanto, ve a otra persona, pero es que ahora después, tiene que ver el electro, interpretarlo, anotarlo en el historial, eso en 7 minutos, todo, desde que entra hasta que... Es imposible, porque dice, es que a lo mejor para la tontería, ¿qué es la tontería que usted llama tontería? Que a lo mejor es una pregunta, pero no es tontería, eso por teléfono, fácilmente, siempre y cuando sea fácilmente aceptable, lo que no puede ser, como decía, Sara Isoria, la concejala de participación ciudadana, en Arco de la Frontera, dice, lo que no puede ser, que dice, dijo ella, en la mesa redonda, dice, yo tuve un problema, no era una cosa grave, ella es enfermera, y sabía que no era, pero tenía que consultarla con mis médicos, a lo mejor que digo yo, no sé lo que era, a lo mejor un cambio de pastilla, en la farmacia, lo que sea, tiene una pregunta, es decir, que una pregunta, en un minuto, en 30 segundos, puede tomarlo, lo que sea, dice, me da el número, para una semana, o para 5 días, si yo me tengo que tomar el medicamento, por ejemplo, ¿cómo voy a esperar 5 días? es decir, para eso, demora de 5 días, para una consulta telefónica, mire usted, y dice, bueno, es que una consulta telefónica, puede llevarse mucho tiempo, vamos a ver, porque está mal estructurado, yo le doy, tú me pides a mí, una consulta telefónica, y no es para que te enrolles, para que me cuente tu vida, para que haga una consulta presencial, y es el tiempo que haga falta, para que me digas cosas concretas, claro, pero por teléfono además, es muy complicado, porque además, puede haber gente que te está escuchando, tu madre, tu hijo, tu padre, hay cosas que tú no quieres, para no asustarlo, o a lo mejor, para recetas, o cualquier cosa más rápida, una consulta telefónica, son para preguntas, para una receta, para ver si ha llegado mi volante, o si todo está bien, cosas que no importa, que el que está al lado tuyo, se entere, porque a mí, ahora, si es una cosa, que tu madre se va a preocupar, porque tú tienes dolor, y no quieres, te la voy a asustar, o algo más íntimo, o que hay un amigo, entonces, esas cosas, por teléfono es delicado, hay que ir, y si yo prefiero ir allí, y le explico todo lo que haga falta, ahora, pero es que para una simple pregunta, porque se llena el rollo, y digo, mire usted, eso es mejor que usted venga a la consulta, yo soy el médico, y como yo vea que tú te vas, y no mire usted, eso es mejor que venga usted a la consulta, y lo hablamos despacio, esto es para una consulta telefónica, para cosas más, más sencillas, para que no tenga usted que desplazarse, entonces, una consulta telefónica, no hace falta siete minutos, en UBRI, que yo he visto en la agenda, te están dando siete minutos, para una consulta telefónica, yo más de dos minutos de una consulta, o tres minutos, no le daría a nadie, y si necesita más tiempo, venga usted y hablamos, y le exploro, y le toco, y le miro, pero me explico, no que están gastando tiempo, en una consulta telefónica, de siete minutos, cuando siete minutos, veía yo, ese tiempo único, a una presencial, y le toco a la barriga, le miro aquí, le pido un electro, le hago una radiografía, lo que haga falta, en acto único, no sé si me explica el acuerdo. Perfectamente, Antonio, y ya para acabar, porque el tiempo, ahora en televisión, y hablando del tema, volviendo al tema, de salud mental, que creo que es un tema, bastante importante, hablamos antes, fuera de cámara, de una expresión, que hay aquí, muy utilizada, no te juntes con un triste, ¿no? Ah, sí, 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 eso lo escuché, no sé, y por supuesto, nunca te juntes con un triste, vamos a ver, y dice, hombre, pero si es que, en mi trabajo, el que está al lado, es un triste, y dice, bueno, pues no tengo más remedio, o mi mujer es muy triste, bueno, de una manera, intentar hacer la vida de otra manera, es decir, hacer parte de que vaya un psicólogo, la tristeza, como la alegría, hace contagio, es contagiosa, no es que sea un virus, ni un virus, pero es contagiosa, tú te juntas al lado de un triste, y te pones triste, triste que todo el día, te está contando tristeza, no por un día, te triste, que cualquiera está triste, cualquier día, claro, se le ha muerto, hay cosas, y ya está, pero, las personas tristes, y siempre te hablan de tristeza, y de cosas, te pone cuerpo malo, tanto así, que la evitan, y ya se nota, que la gente ya no quiere, pon, 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 entonces, así es posible, si tú no puedes hacer nada, por esa persona, porque no, no te toca nada, no es eso, pues, evítala, es decir, lo más indispensable, hola, hola, y ya está, igual, las personas alegres, optimistas, que te hacen estar bien, pues, cuanto más relación tengas con ella, mejor, porque va a mejorar tu calidad de vida, Bueno Antonio, pues, muchas gracias por tus consejos, y ya nos vemos, la semana que viene, que estamos ya en el último mes del año, de 2022, todo pasa y todo llega, como decía el poeta, todo pasa y todo llega, pero nuestro es pasar, bueno, pues nada, pues muy buena noche, y nos vemos la semana que viene. ¡Suscríbete al canal!